La familia Rivera vuelve a ser el centro de la controversia, y esta vez, Chiquis Rivera destapa secretos que podrían cambiarlo todo. En su reciente serie documental Chiquis Infiltro, la hija mayor de Jenny Rivera no se guardó nada y habló abiertamente sobre la complicada relación con su tía Rosy Rivera, revelando tensiones que se arrastran desde su niñez. Según Chiquis, Rosy ha sido una figura difícil en su vida, incluso mucho antes de la trágica muerte de la diva de la banda. En un reciente video viral, la cantante confesó que las tensiones entre ella y Rosy se intensificaron tras el fallecimiento de su madre, señalando que su tía podría haber influido en el distanciamiento entre ambas. ¿Acaso Rosy manipuló la relación entre madre e hija? Rosy siempre ha tenido problemas conmigo desde que nací. Años después me di cuenta que ella tuvo mucho que ver en el distanciamiento con mi mamá, yo le decía, Rosy, quiero hablar con mi mamá, y ella me decía, tu mamá no está lista, y mi mamá pensaba. Algunas personas me decían que mi mamá creía que yo no quería hablar con ella, reveló Chiquis en un tono sincero y emocional. Además, insinuó que su tía aprovechó su posición de poder dentro de los negocios de Jenny Rivera para favorecer a otros miembros de la familia, incluyendo a Juan Rivera. La historia se complica aún más cuando recordamos que en 2021, Juan Rivera confesó que Chiquis no estaba incluida en el testamento de su madre. Jenny falleció creyendo que su hija la había traicionado, junto a su exesposo Esteban Loaiza, un rumor que Chiquis ha desmentido en múltiples ocasiones, asegurando que jamás tuvo una relación con él.